Señor, este es el momento de saber el nombre real de quien ha perdido la máscara de psicosis. Saber cuántos años tiene de profesional, de dónde es originario. Como psicosis, tengo 27 años y solo quiero decir dos cosas. 27 años cortando esta máscara. Gracias a Dios y en especial a una persona que quizás muchos de ustedes no lo conocieron. Porque estamos hablando de los noventas. Alguien que creyó en mí porque después de él nadie ha creído en psicosis segunda versión. Porque yo siempre lo voy a decir, no soy el original, pero soy un cabrón que me entrego arriba del río para todos ustedes. Porque ustedes, ustedes se merecen el respeto y el boleto que pagan para ver una gran función de lucha libre. Gracias por asistir, gracias por apoyar a AAA, porque AAA se esfuerza por todos ustedes para darles buen espectáculo. Por último, quiero que alguien en especial me despoje de esta máscara cibernético. Alguien que con honor, con gusto, gracias a él, soy lo que soy. Su hermana, la licenciada Marisela, es la única que permito que me quite esta máscara en honor a su hermano, el licenciado Antonio Peña. Momento dramático, su rostro será revelado, la máscara caerá. 27. Nos puede decir, además de sus 27 años de profesional, cuál es su nombre. Juan González Cruz, originario de Puebla, Puebla. A mucha honra, soy poblano y gracias a toda la afición. Juan González de Puebla, 27 años de profesional, a quien todos conocimos hasta hoy como... ¡Sí, Cosi! La licenciada Marisela Peña, presidente de Lucha Libre AAA. En representación y en honor de nuestro fundador, el licenciado Antonio Peña, está despojando de esta emblemática y muy importante máscara que tiene una historia. ¡Este es el momento! ¡Sí, Cosi! ¡Sí, Cosi! ¡Sí, Cosi! ¡Sí, Cosi! ¡Sí, Cosi! ¡Sí, Cosi! Pues una gran carrera todos estos años. Y bueno, como cualquier luchador, subiste, subiste peleando, peleando por ella. Muchas felicidades y bueno, tu carrera no ha terminado aquí. Continúa porque tienes mucho todavía que dar. Buena carrera. ¡ Sr. ¡Oh, la verdad! ¡